Compartimos información de último momento. Vuelco en Autopista La Plata, Buenos Aires, kilómetro 50, sentido a Capital Federal. Empiezan a llegar fotos a través de redes sociales, donde se ve el trabajo de los operarios de Autopista La Plata, Buenos Aires, para intentar sacar a las personas que están dentro de la camioneta. Reportan hasta el momento dos heridos. Vemos que el trabajo es intenso, tratando de hablar con las personas que están dentro de la camioneta, y tratando en esta foto de sacarlas. Accidente entonces, Autopista La Plata, Buenos Aires, kilómetro 50, sentido a Capital Federal. Autopista La Plata, Buenos Aires, kilómetro 50, sentido a Capital Federal.